Día plácido de primavera, el que hemos tenido hoy la noche, como decíamos, muy fría. Estamos en unos días los que vamos a tener unas temperaturas máximas, rozando los 20 grados, y vamos a tener unas temperaturas mínimas, ahí en el límite de la ala de entre 4 y 6 grados. Si van a salir a ver los desfiles procesionales, pues abríguense, porque sobre todo si van a estar sentados o quietos, porque lógicamente casi nadie ve las procesiones a la carrera, es posible que en el momento que se ponga el sol noten bastante frío. Nos comentaban ayer mismo, minutos antes de empezar la retransmisión en directo del paso de la cofradía de silencio, el lunes santo, nos preguntaban gente de las cofradías del viernes que estaba la cosa, la cosa estaba mal. Y volvemos al símil que hemos empleado durante todos estos días. Digamos que el paso de estos frentes está siendo como una rueda de un carro. Es decir, pasa el radio, llueve, es el frente, y luego hay un espacio de tiempo en el que no llueve, mientras llega el siguiente radio. Si la rueda está quieta en un sitio, y es solo el giro, pues podemos predecir con bastante exactitud cuándo va a llover. El problema es que esa rueda se desplaza, con lo cual, si se desplaza desde nuestra posición, pues el espacio de tiempo entre radio y radio aumenta, y si se desplaza hacia nuestra posición, ese espacio de tiempo disminuye. Y el problema es que las borrascas tienen la mala costumbre de que no están quietas en el mismo sitio. Bien, comentábamos que íbamos a tener una Semana Santa bastante plácida en cuestión de tiempo, hasta el jueves por la noche, en el que la cosa se empezaba a complicar, y decíamos, bueno, aquí tendremos que ver exactamente a qué horas va a afectar. Porque dependiendo de si empieza a afectar desde el jueves de madrugada, lo que es la madrugada, pues podría afectar a lo que es la madrugada, si afectara por la mañana a la tarde, afectaría al santo entierro, y se afectara por la noche a la soledad. El hecho de que también tuviéramos predicciones de lluvia para el sábado, incluso alguna para el domingo, pues hacía que, bueno, por lo menos lo de la tarde y noche casi casi seguro que no se iban a escapar. Bueno, bien, pues a día de hoy, en estos momentos, insistimos, lo de la rueda, a día de hoy podemos decir que parece ser que la madrugada en principio no tendría problemas, y que incluso las lluvias podrían circunscribirse a las partes centrales del día si las hubiere. Que ahora mismo estamos en un 75% de posibilidades de precipitación, que son muchas, pero en principio parece ser que se circunscribirían, como decimos, a la parte central del día, y que incluso el santo entierro y la soledad podrían salir, porque estaría lloviendo por la mañana. Lo mismo el prendimiento, la procesión de los sallones, tiene que darse un poquito de bulla para entrar, pero en principio, en principio, a día de hoy, martes, es lo que tenemos. El sábado, las posibilidades de precipitación decaen bastante, y para el domingo estamos en un 55%, con lo cual también insistimos, habría que mirar las horas. De momento, a día de hoy, insisto, martes, bastantes posibilidades de que tengamos una Semana Santa al completo. Seguiremos informando conforme nos vayamos acercando, que lo hubiera decir, no, es que tú dijiste y hay que ver y fíjate. De momento, de momento, como decimos, bastantes posibilidades. Crucemos los dedos. En cuanto a la secuencia de fotos que nos ofrece hoy la Agencia Estatal de Meteorología, bueno, pues como ven ustedes, un día más raso que un pandero. Prácticamente, bueno, en nuestra zona no ha habido nubosidad ninguna. Hemos disfrutado de un cielo totalmente azul en el día de hoy, y además muy notable, después de los días que hemos pasado, sin prácticamente viento. Porque si vemos la situación en el mapa de frente, fíjense la limpia de isobaras que hemos hecho. Ven una zona con muchas isobaras, viento fuerte, pantano isobarico, que se llama. O sea, prácticamente vientos en calma. Vientos en calma. Y estamos en el dominio de ese anticiclón que vamos a seguir durante todo el día de hoy y para mañana también. ¿Qué es lo que nos va a afectar? Pues nos va a ir afectando esa zona de bajas presiones, que ven ahí, que para mañana empezará a afectar el norte de España, la zona de Galicia. Pero insistimos, de momento, de momento, a nosotros, nada. miércoles, jueves, tranquilidad. Como ven ustedes, la predicción de lluvias, mañana, empezarán a afectar al norte y como decimos de momento, ese nos lo vamos a librar. El problema es el siguiente que viene. Y aquí es lo que estamos hablando ya. Viernes, y aquí ya tenemos que empezar a contar las horas. porque como ven, a primera hora de la mañana, bueno, a primera hora de la mañana, de madrugada, nada. Ahí estaríamos a media mañana, mediodía. Insistimos, va a depender mucho de las horas. En principio, como mínimo, hay probabilidades. Para el sábado, como ven, viernes, tarde y sábado, la cosa mucho más tranquila. De momento, para mañana, predicción de precipitaciones medias. Como ven, en nuestra zona, absolutamente nada. Y para pasado, tampoco. Para mañana, cielos poco nubosos, o despejados, quizás algún intervalo de nube, estas enormes nubes, blancas, por supuesto, nada nubes de lluvia. Van a subir las temperaturas, un poquitín más, lo vamos a notar ahora, un poquitín más, en las mínimas. Pero a la mínima, van a subir un par de grados. Vientos prácticamente en calma, lo poco que sopla el viento, será de componente norte. Para mañana, miércoles, y para pasado jueves. Mañana, le daremos más detalles, de lo que podríamos ir esperando, en el último tramo, de nuestra Semana Santa. Crucemos los dedos, de momento se está dando muy bien, porque no va a seguir así.